Chica, para mi esto ya es la navidad, acaba de terminar muertos y para mi ya esto es natividad El día de hoy yo ya me puse a escuchar de que los peces en el río, de que si tu pandora, de que si tu blanca navidad Porque a mi nada más se termina el día de muertos señor productor y a mi me entra el espíritu Que realmente el espíritu de la natividad yo la tengo todo el año porque cualquier época del año yo pongo mi playlist de música navideña ¿Qué es lo que están diciendo las principales páginas de internet sobre el K-Pop? Esta idea ya se las había yo platicado en algunos de los envivos que hago dentro de mi Instagram De abrir varios portales muy amarillistas de K-Pop para ver qué es lo que están diciendo en el momento Exacto, entrar, leer la noticia y opinar un poquito acerca de todo esto que se está diciendo Normalmente lo que yo hago cuando grabo un video de chisma coreano es ponerme a leer todo lo que se está diciendo Dentro de los medios de comunicación coreanos, toda la información que yo siempre te traigo en el canal Viene de fuentes coreanas porque pues es más fiable comadre Luego si al rato hay un pedo ya sabes a quién echarle la culpa, a dónde lo leíste Y siempre anoto todos los temas, anoto los datos más importantes y como que me voy a echar una empapadita A ver qué es lo que están diciendo otros medios de comunicación A investigar algunos datillos y ya así es como armo más o menos lo que te vengo a platicar en los videos Ahorita no, ahorita yo voy a entrar y voy a ir viendo las noticias y voy a decir Ah mira, esta me llama la atención No te voy a decir en qué medio de comunicación las estoy leyendo Porque mira, yo no vengo a echar aquí shade en contra de nadie Y aquí tengo abierto ya uno de los medios de comunicación A los que el fandom de K-pop en general le tira mucho hate Es un medio de comunicación de occidente De este lado del mundo no es coreano Y muchos fans han tachado a este medio de comunicación Pues de un poquito mentirosa tu comadre Aquí hay una noticia que me llamó mucho la atención y que la publicaron hace como media hora Que se llama CYINM Confirma que Wanna One está en conversaciones para una posible reunión y hay avances positivos Vamos a leer esto y vamos a ir opinando Que acuérdate tú que Wanna One ya tiene ratote que se desintegró Porque fue el grupo resultante ganador de la segunda temporada de Produce Wanna One Qué bendición si es que ya están platicando para que haya una reunión de Wanna One Para que promocionen por un ratito Pero se me hace muy mala onda que no haya pláticas para volver a reunir a los X-One Que son los que deberían de estar promocionando ahorita Porque fue el grupo bien o mal ganador de la tercera temporada No, de la cuarta temporada CYINM ha confirmado que Wanna One está en conversaciones Para una posible reunión con la posibilidad tanto de álbumes como de conciertos O sea que se vienen grandes No es como que vamos a sacar una canción No va a ser como las RBD Que se reunieron para un concierto virtual Y ya no, o sea que tus tías de Wanna One Si tienen planes Es que mira Yo aquí sin afán de tirarle hate a nadie Pues la verdad es que se sabe que De los programas de competición musical Pocos son los miembros que terminan triunfando de manera individual Que me hartó esto de las campanitas porque me distrae mucho Cuando hay un programa de competición musical Y el premio es que haya un grupo debutante Al grupo siempre le va bien Eso es como de por ley Porque ya crearon una popularidad durante todo el programa Entonces al grupo siempre le termina yendo bien Pero una vez que ese grupo se desintegra Pocos son los miembros que logran hacer una carrera en solitario La mayoría de las agencias de K-Pop Opta por volver a incluir a estos miembros Dentro de sus proyectos de trainers O los meten a otras agrupaciones O los vuelven a meter a otros programas de concurso musical Lo hemos visto varias veces Y me parece que de Wanna One El que más renombre ha tenido Ha sido Kang Daniel Es el que ha logrado hacer su carrera en solitario Aunque durante bastante tiempo estuvo envuelto En un problema legal con su ex agencia Hasta que hace un par de meses Se confirmó ya que Kang Daniel Terminó su contrato con esa agencia Y ahora pues él se maneja de manera independiente Creo que Kang Daniel ha sido el que más Ha logrado como hacer una carrera sólida Me refiero a que lo hemos visto promocionar de manera individual Lanzamiento tras lanzamiento Reuniones Bueno cuando se podían hacer conciertos Conciertos Y es que mira Viéndolo desde el lado estratégico Esta reunión es bastante conveniente Para todas las agencias Que tenían sus trainers Dentro de estos grupos Y era algo que ya se veía venir Porque también acuérdate tú Que desde hace un par de meses atrás Había varios rumores Que el grupo debutante De la primera temporada De Produce One A One Que ha sido la franquicia De programas de competición musical Que más éxito ha tenido Y que muchas otras cadenas de televisión Han querido repetir el éxito de Mnet Pero pues La Mnet si tiene una fórmula Bastante poderosa La vieja Claro A las agencias de K-Pop Nada más les menciona el dinerito Cuánto de ganancias se van a llevar Y todas se van trompa abajo Como las RBD Pues ya ves que las RBD Les funcionó muy bien Lo de su reunión virtual Del año pasado justamente Ganaron grandes millones de dólares Y por eso Las viejas dijeron ¡Uh! Aquí hay negocio Y por eso El próximo año Van a regresar Con nuevos conciertos Es que claro A la gorra Ni que le corra A las dineros No se les hace el feo Y todas somos así De hambriadas Según lo que dijo Un informante De la JTBC One A One Se encuentra actualmente En conversaciones Con las agencias Para hacer una reunión Y según lo que dijo La JTBC Es que todas las agencias Que tuvieron sus trainers Dentro de One A One Esta es una discusión Que se ha llevado a cabo Todos los años Desde que se desintegró El grupo Antes de las temporadas De ceremonias de premios Pero que la de este año Son discusiones Bastante positivas Que anteriormente Las agencias No habían logrado Llegar a un acuerdo Seguramente por términos Económicos Porque ya ves Es que claro Al ya no Haber un contrato De por medio Que obliga a las agencias A que sus A que sus trainers Formen parte De este grupo Ya van a querer Otras ganancias Ya van a querer Pues cobrar más Ya van a querer Negociar los contratos De una manera diferente Porque cuando Entran a concursar A este tipo de programas Como lo es Produce One A One Como lo fue Idol School Como lo es Girls Plan De 999 Como lo es Island Pues hay un contrato Que las agencias Se comprometen A cumplir Y es un contrato Que pues mayormente Va a favorecer A la Ebnet Que mayormente Va a favorecer A la productora Del programa musical Porque pues al final De cuentas Son ellos Los que están poniendo Los recursos Y la infraestructura Para que este grupo Debute Al final de cuentas Siempre Aunque las agencias Y los idols Estén ahí Y reciban ganancias La mayoría De la tajada De las ganancias Pues van a ser Para la casa productora En este caso Pues para la Ebnet Que fue la que pone La infraestructura Y para la Para la agencia Que los termine Haciendo debutar Que en este caso Pues es Swing Entertainment Que es una Subsidiaria De la Ebnet Entertainment O sea básicamente Pues todos los dineros Se le quedan A la Ebnet Entertainment Que forma parte De la CYINM O sea Hermana El gran conglomerado El que maneja Y el que toma Las decisiones De la Ebnet De Swing Entertainment De la De la esta De Estudio Dragón Porque no sé Si tú sabías Pero Estudio Dragón Ehm Chibi Y todas estas cadenas De televisión Le pertenecen Al conglomerado CJENM A ese conglomerado Le pertenecen Todos estos negocios Y al final de cuentas Pues también Swing Entertainment Que es quienes Manejaban a los One on One Pues es un negocio De este gran conglomerado Está tratando De coordinarse En torno a las actividades Actuales De cada uno De los miembros Ya sean programas De variedades Actuación O promociones musicales Desde entonces CYIM Ha confirmado Que han tenido Discusiones positivas Con todos los miembros Desde Hay Podría O sea Si esto se confirma Las viejas De one on one Podrían aparecer En la ceremonia De los mama 2021 Cuando se desintegró One on one Hace dos años O hace un año Hace dos años No Debutaron en el 2010 Ah un año Nada más Es que claro One on one Nada más promocionó Un año Por eso Porque Debutaron el 7 de agosto De 2017 Y terminaron De promocionar El 31 de diciembre De 2018 Eran manejados Por Swing Entertainment Por Stone Music Y por Pony Canyon En Japón 2018 No pues claro Con razón Los quieren reunir Y es que creo que One on one Fue el grupo Más exitoso Y al que la cadena De televisión Le pudo sacar Mayor provecho económico Luego de la finalización De este programa De competición Porque El grupo femenino Resultante de la primera temporada Le fue bien Porque fue El primer grupo Pero fue El grupo Digamos Como experimento Fue La primera temporada Los contratos Duraron muy poquito No hubo tantos lanzamientos Entonces Si les fue bien Porque fue un grupo Bastante popular Porque te digo Amasaron toda su popularidad Dentro del programa De competición Pero El contrato Fue muy fugaz Ni bien terminó El programa Empezaron a promocionar Y ni bien Terminaban de promocionar Antes de su disolución Cuando ya empezó La segunda temporada De Wanna One Entonces como que eso También le quitó Un poco de foco Luego vino Wanna One Y entonces Wanna One Si pudo promocionar Durante un largo tiempo Porque La tercera temporada De Produce Wanna One Fue Produce 48 Que fue una colaboración Con Japón Pues el público De Corea No le prestó Tanta atención A esta tercera temporada Por los pleitos Que se traen Mis comadres japonesas Con mis comadres coreanas Y entonces Como no hubo una temporada Que eclipsara El debut De los Wanna One Por eso es que Como que si Le fue bastante bien Luego además Pues es un grupo masculino Siempre El K-Pop masculino Como que logra traer A más cantidad de fans A nivel internacional Entonces a Wanna One Le fue muy bien Y luego de Wanna One Vino La cuarta temporada Que justamente Ya para la cuarta temporada Wanna One Ya no existía Porque se desintegraron Durante 2018 Y me parece Que la cuarta temporada De Produce Wanna One Fue Durante 2019 Si porque Los pedos De la disolución De X-One Que era el grupo Que ganó Empezaron durante 2019 Y ya pues Durante 2020 Se confirmó Que ya este Indicios de 2020 Se confirmó Que el grupo Pues ya no iba A promocionar Por todos los pedos Que había Y todas las investigaciones Si fue así Si 27 de agosto Debutaron en agosto De 2019 Y oficialmente Se disolvieron El 6 de enero De 2020 Wow Si ven que les digo Que durante este año Hubo muchos rumores De que Las chicas Que formaron parte De la primera temporada El grupo Que ganó De la primera temporada Donde tu tía Somi Fue la ganadora De esa temporada Se estaban Poniendo de acuerdo Para una reunión Pero al final de cuentas Pues no llegó a nada Como que ya no se confirmó Nada Y todo esto Ha dado pie Pues para que ahora Wanna One Si tenga como La intención De reunirse Pues ojalá y si Ojalá y si se reúna Porque la verdad Es que las canciones Que sacaba Wanna One Estaban muy buenas Ahora Como hay tantas agencias Involucradas En este pedo No se que tan factible Le vaya a ser Porque te digo Ahora Ahora los papeles Se han invertido Porque las agencias Que tienen A los idols Integrantes De Wanna One Están en el papel De exigirle A la promotora Y a la productora Y a la agencia Que se vaya a hacer cargo De las promociones Pues de mayores ganancias Porque los integrantes Ya son famosos Ya se comprobó Que tienen mucha popularidad Cada uno de ellos Ha crecido De manera individual Ha crecido En sus respectivos grupos Y además también Una reunión Implica modificaciones A sus agendas Modificaciones A las agendas De los grupos Con los que ya Están promocionando Entonces Pues si Ahora como que Se invierte un poco Porque las agencias Si pueden pedir más Y al que le va a ir Muy bien Es al Kang Daniel Porque acuérdense Que en Kang Daniel Tiene su propia agencia Entonces pues Como que él no tiene Un intermediario Que esté O que vaya a recibir Dinero por él Sino que va a ser Su propia agencia Que le pertenece A él Sabes Porque acuérdate Que él es el CEO De su propia agencia Te digo Me parece muy bueno Pero Me pareciera Un mejor idea Si la Ednet Pues hiciera Una reunión De los Ex One Porque al final De cuentas Sea como sea Con la manipulación De los votos Ellos no tuvieron La culpa Los que tuvieron La culpa Fueron Las agencias Y Los productores Ellos son los culpables Los integrantes No Porque ellos Se partieron El lomo Están en ese programa Que no es nada fácil Estar en un programa De competición Los niveles de estrés De cada uno De los participantes Se disparan A lo máximo Y si se me hace Una vil gatada Que estén queriendo Hacer una reunión De los otros grupos Que me parece perfecto Porque yo soy fan De los otros dos grupos Tanto del femenino Como de mis comadres De One a One Pero Se me hace una gatada Que a los X One Ni siquiera Me los hayan promocionado Pues O sea Ya ni siquiera Pon tu que Ya no regresen Como X One Los ganadores De la cuarta temporada No Regresenlos Como algún otro concepto Denles otro concepto Y Vuélvanlos a regresar Para que reclamen Su premio Seguramente A cada uno De los integrantes Les dieron Algún tipo de Compensación económica Por todo esto Porque al final De cuentas Pues no fue su culpa A menos De que las agencias De Alguno de los que quedó En la alineación Final Haya pagado Sobornos Para que su idol Haya quedado ahí Porque entonces La FN Pues si puede tomar Como represalios Es un tema Bastante complicado Señor productor Viéndolo ya A detalles Y es un tema Bien complicado Porque además Pon tu Mira Nosotras Las fans Dejanme tomo Tantita agua Porque ya estoy bien Emperrada Con una sola noticia Se nos va a ir El chingado video Te digo Nosotras De este lado Del mundo Estamos muy contentas Ay si Que regresen Los ex Juan Pobrecitos No los dejaron Promocionar Pero otro pedo Es allá en Corea Allá tus tías Coreanas No creas Que se les va a olvidar Cuanto tiene esto Dos años No creas Que ya se les olvido Porque lo de Produce 101 Apenas Fue resuelto El año Este año A principios De este año Tus tías De la policía Coreana Pues ya Y la corte Coreana Ya dictó Sentencia Y a estas Viejas productoras Las van a refundir En el bote Por culeras Por haber jugado Con el estrés De esta gente Y con la confiabilidad Del público Coreano Porque así Que tú digas Como confía El público De Corea En la Fnet Y en la Girls Planet 999 No Tanto es La desconfianza Del público De Corea Que El público Y la policía Hicieron una investigación A los procesos De votación De las Girls Planet 999 Justamente Para que no se repitiera La historia De los One a One Y crees que tu tía Fnet Tu tía Fnet No es pendeja Tu tía Fnet No es sonza No iba a dejar Seguramente La Fnet Ahora si estuvo Pero mira Así El ojo Saltón Vigilando A las productoras Que no fueran A recibir Ningún tipo De soborno Porque otro Escándalo Como el de Produz Guadaguan Termina de sepultar A la Fnet Si ya de por si El público No quiere La Fnet Ya estaba La cuerda floja Tu tía Fnet Que hasta tuvo Que cambiar Su imagen Y tuvieron que hacer Como un cambio A sus diseños La señora Fnet Lo justificó El año pasado Diciendo Ay Es que son Nuestros 25 años De existencia Y por eso Queremos cambiar La imagen Estas bien loca Lo cambiaste Porque Te urgía Una renovación Para que el público De Corea Volviera a confiar En ti Después de las Tremendas gatadas Que hicieron Con la Produz Guadaguan Entonces Tu tía Mnet No se iba a quedar De brazos cruzados Y tampoco La policía Ni el público Creas tú Que se le iba a olvidar Tan fácilmente Lo que hicieron Con Produz Guadaguan Pues resulta Que hace unos días Atrás Luego de la terminación De la primer temporada Del Girls Planet 999 La policía De Corea Anunció Que tras una investigación A los procesos De votaciones Y a todas las cifras Que hubo En las votaciones Para la final De Girls Planet 999 No encontraron Ningún tipo De manipulación Ah Porque el público De allá de Corea Si estaba Como muy insistente Y muy renuente A creerle A la Mnet Luego además De que se viera Como hay una pequeña Fluctuación En las votaciones De algunas De las miembros Que quedaron dentro De la alineación Final Que una de estas Es la hermana De uno de los Integrantes de TXT Es la que mayor Controversia ha generado Porque Pues se ubicaba Dentro del puesto Número 13 Antes de la final Y mágicamente Fue la segunda Elegida Para formar Parte de la alineación De Kepler Pero todo esto Lo justificó Tanto la producción O sea La cadena de televisión Explicaron Como es que Esta integrante Terminó Quedando dentro De la alineación De Kepler Porque Si bien Ella se encontraba En el puesto Número 13 En la final Lo que más contó Fue la votación Del público Y ahí es Donde tu comadre Ganaba Porque tu comadre Era la más popular De todas Porque el fandom Internacional Voto por ella Y fue la más Votada A nivel extranjero Y entonces Como el voto Del público Tenía Demasiado Peso Es por eso Que tu tía Saltó Hasta segundo Puesto Todo esto Hermana Es que mira Tengo que hacer Un video De todo el pedo Que se está armando Justamente Con esta integrante Que su nombre Nada más No lo puedo pronunciar Es muy complicado Pero te voy a hacer Un video Explicándote Porque no es Únicamente El tema De que El público Ah Porque una parte De los Internautas Coreanos No está contento Con que ella Haya formado Parte De la alineación Oficial Ya sabes Que en este Tipo de programas El fandom Nunca va a estar Contento Porque cada persona Tiene a una Integrante Favorita Y cuando Sus integrantes Favoritas No quedan Dentro De la alineación Oficial Pues siempre Hay pedo Pero el pedo De Kepler Y de Girls Planet 999 Ha escalado A tal nivel Que le han dejado Muchísimo hate A esta Integrante Del grupo Que ya salió El tío De este integrante A hablar De esta situación También los productores De Girls Planet 999 Le pidieron Al público Que ya no estén Mandando odio Porque el grupo Ya está formado Y porque todo Fue de manera Transparente Y justamente Para darle Mayor credibilidad A lo que decían Los productores Y a lo que dijo La cadena de televisión Pues salió La policía de Corea Y quienes hicieron Una investigación A decir Oigan Saben que No se pongan Fúricas No se pongan Locas Porque ya investigamos Y no hay nada Sospechoso Dentro de El proceso De votación De las niñas Del planeta 999 Y que bendición Porque mira Que se tengan Bien checaditas A tus tías De la EFNET Porque ya han tenido Mucho escándalo Dentro de sus programas De competición No creas que no Vamos a seguir viendo Que otros artículos Hay acá Así es cierto Que las Lovelies Ya se desintegraron Y al parecer Hay un peo Hay un pedo Allá atrás Porque Se desintegra El grupo Pero al parecer Como que no lograron Llegar a un acuerdo Hubo diferencias No se si te lo platico De una vez Es que mira Aquí hay otro artículo Que me llamó Mucho la atención Y dice Los 10 videos musicales De esto lo estoy viendo En otro portal De chisma Dice Estos son los 10 videos musicales De solistas de K-pop Que menos Que menos les gustan Al público Del K-pop Nada más vamos Para que ustedes vean A ver Si Ay es que pusieron En la portada Mi tía Cieli Me da miedo Que Cielito Ah el GAMMAN Style Era de saberse Era de saberse Que el GAMMAN Style Tuviera Lanzado el 15 de julio Del 2012 El video del GAMMAN Style Tiene 23 millones de me gusta Y 2.87 millones De no me gusta Ok Que Ice Cream de Hyona Está en los menos Como crees Y a este video musical Me gusta bastante El de la Hyona No lo puedo creer Bueno Gentleman De PSY Korea De PSY También Oye La PSY Es mucho No me gusta Beautiful De Park Bora Con Psycho Como crees Y esta canción Está bien bonita Who's your mama De J Park Futuring Jessie Bueno A la JY Park Siempre le llueve Mucho No me gusta Porque Y no es porque Su música sea mala O sus videos musicales Sean malos Sino porque Como el es el CEO De JYP Entertainment Todos los antifans De la agencia Le van a tirar Hate al señor Y toda la gente Que está muy enojada Por las pocas promociones Que les da A los artistas De la agencia Pues se le va A dejar Los grandes No me gusta El de PSY El de Opangamlan Style Pero Con Hyuna También está Dentro de la lista Handcover de PSY Con Snoop Dogg También está Dentro de la lista PSY está ¿Qué? No puedo creer Que el número uno De los videos Menos gustados Del K-Pop Sea este No te lo puedo creer Con 70 mil No me gusta Esta MTVD De Ciel ¿Cómo crees? Si es un perro Cumbión No te creo No te creo ¿De dónde sacan Esta información? Pum puro No te puedo creer ¿Quién hizo esta lista? ¿O qué? ¿Quién se tomó El atrevimiento De decir que El número uno De los videos Menos gustados Es el de Ciel También pendejas ¿Ves? ¿Por qué? ¿Por qué le tiran Tanto hate A esta página Por sus pendejadas Que dicen Hasta aquí el video Del día de hoy Porque ya está Bastante largo Si quieres que te siga Yo haciendo videos Así de Pues lo podemos Seguir haciendo Para ver Qué es lo que dicen Afortunadamente En esta primera prueba Fue una noticia Bastante agradable Que tiene que ver Con lo de los One a One Que ahí se me fue Todo el tiempo De la grabación Perdónen hermanos Mi idea era Echarme un clavado Y ponerme a leer Varios Varios artículos Porque luego Te topas Con cada artículo Tan absurdo O luego Hay medios De comunicación Principalmente Latinoamérica Que se inventan Unas cosas Que tú dices Cristo rey De donde se sacan esto De donde se inventan Este tipo Como por ejemplo Esta lista De los videos Que más Me gusta Que más No me gusta Tienen en la YouTube Yo no me puedo creer Que hayan tenido El atrevimiento Es una grosería Que hayan puesto La canción De Cielito Lindo En el número uno Que les pasa Si quieres más videos Así podemos agregar Una sección En los videos Digo Esto no va A reemplazar A los videos De Chisme Coreano Que por cierto Ya se viene La actualización De todo lo que Ha estado pasando En el caso De Kim Soho Este actor Que pues fue acusado Por su ex novia Dentro de un foro De internet Ya hay muchas actualizaciones De lo que dijo La Dispatch Las marcas Ya lo volvieron A contratar Siempre si va a aparecer En otra película Que es lo que dijeron Las marcas De porque volvieron A poner sus imágenes Dentro de sus redes sociales Todo eso Hermana Yo te lo voy a contar En una video Próximamente Nada más dame chance Porque se nos cruzo Lo del Hawilin Y entonces como que Si me descoloqué un poquito Pero nada Recuerda que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye